Hola, muchachos. No cual mal y de malas. No cual mal y de malas. Estamos bien y de buenas. Y así vamos a cerrar el año. Para eso está con nosotros nuestra querida Angie Niu. ¡Angie Niu! ¡Angie Niu! Excelente viernes, bien y de buenas. Y saben que sumamente contenta porque voy a terminar el año con ustedes colaborando enormemente bendecida. Yo he dicho que mi vida está linda de bendiciones y más a vernos y estar aquí conociéndonos cada vez más. ¡Angie Niu! Pero cuéntanos de quién nos vives a hablar. Vamos a hablar de cómo hay ligeros de equipaje para el 2017. Pero déjenme hablarles de una breve historia que recuerdo que este año la plática es muy cortita. Un turista norteamericano dijo quiero conocer al sabio más, más sabio de Ejito. Entonces dice, me preparo, hace su viaje y llega a Ejito. ¿Dónde vive el sabio más, más sabio de Ejito? Ejito, va, lo visita y cuando llega a la área porque es una área muy pequeña donde él vive que son varias casitas dice, a ver, yo vengo a conocer el sabio. Llega y dice, a ver, ¿a poco ahí en ese cuarto vive? Sí, ahí vive el sabio. Cuando abre la puerta el sabio le da la bienvenida al turista norteamericano y le dice el turista, bienvenido. El turista no le contesta. Y lo primero que voltea a ver en ese cuarto que el sabio solamente tiene una cama, una mesa, una silla y libros. Y entonces el turista norteamericano antes de saludar le dice oye, ¿y tus cosas? El sabio le dice, ¿y las tuyas? Ay, pero es que yo vengo de vacaciones, yo vengo de viaje. Pues yo también. En esta vida todos venimos de viaje. ¿Por qué hago esta pequeña historia? Porque en la vida nosotros siempre estamos buscando obviamente mejorar nuestra calidad de vida a través de ciertas bienes, a través de ciertas acciones, a través de mejorar nuestras relaciones, sobre todo personales. Y ligeros equipajes. Miren, piensen esto. Cada año que termina siempre estamos hablando y eso va a ser recurrente en nuestra cena. Bueno, pues, ¿cómo te fue? Ay, pues más o menos. Y entonces hasta tomamos una posición de que, pues, y aparte de víctimas, como de qué dolor. Sí. Compálezcanse. Y entonces empieza la otra parte y te dice, ¿pero por qué? Bueno, pues no, pues cómo no, mira cómo están los temas tales. Y empezamos a nombrar temas que, es más, ni han sucedido. Miren, voy a hablar de un ejemplo. La mayoría de las personas estamos en un conflicto de pensar que estar en crisis es una situación adversa. Entendamos que el ser humano vivimos constantemente en crisis porque crisis significa decisiones. Cuando nosotros nacemos y empezamos a fluir por la vida, tenemos decisiones. Cuando termina un año, lo primero que te dicen, ¿y cuáles fueron tus crisis? No, pues mis crisis fueron esas. Pero lo hacemos con un sentido de pesar, de dolor. La vida son decisiones. En el momento en que nosotros tengamos conciencia del significado de las palabras, vamos a comenzar a entender nuestro propósito en la vida. ¿Cómo ir entonces? Ligerotequipa, sería la pregunta. Número uno, por favor, invariablemente, cada año que empieza, cada año que habrá que modificar hábitos. Hay que modificar lo que no tanto no nos funcionó, sino lo que nos tiene que funcionar para los objetivos del año que van a comenzar. Que de eso vamos a hablar en el próximo programa sobre los objetivos y proyectos a alcanzar. Número dos, es bien importante dentro de los hábitos pensar que hay que irlo acompañado con la disciplina. Mire, va a empezar el año y vamos a escuchar, no, hay que tener hábitos, hay que tener disciplina, hay que tener fuerza de voluntad, hay que relajarnos, hay que pensar que las cosas van a suceder. Pero invariablemente, como punto número dos, si no tenemos disciplina, chavos, olvídense de que los buenos hábitos los vamos a tener por de frente. Es decir, la gente que modificamos ciertas cosas, pero como que de repente, ay, pues, me relajo. Y entonces, ya no sigo la disciplina. Si nosotros queremos un ligeros equipaje, tenemos que tener un esfuerzo de pensar que la mejor manera de brindar en la vida es ir pensando que mi decisión va de acuerdo a mi acción. ¿Qué quiero decir? Que si mi decisión es tener o lograr ciertas acciones, ciertos bienes, ciertos pensamientos, ciertas relaciones, las tengo que hacer siempre bien. Me acercaron. Ok. Eso es capaz de mi, Angie, porque, por ejemplo, a lo mejor ahí puedes hacer una recapitulación de todo lo que hiciste en el 2016 y ves que es lo que no te funcionó y a lo mejor eso que no te funcionó fue lo que provocó a lo mejor como cosas que no te gustaron de ese año. Miren, yo les voy a decir una cosa. Siempre decimos que no nos funcionó, que no nos funcionó. Yo soy de la idea de que todo en esta vida, absolutamente todo, nos sirve. Cuando nosotros hablamos es que esto no me funcionó, ¿a qué hablar a nuestros días de que lo aprendí y lo voy a implementar o a cambiar de una forma positiva? Todo, todo. Puede prevalecer a lo mejor las adversidades de una enfermedad, falta de trabajo, falta de una pareja, todo, absolutamente nos sirve. No seamos temerosos en pensar que la adversidad o las malas circunstancias o las malas decisiones de nuestra vida no van a suceder en el 2017. Sorpresa, sí van a suceder. Lo que tenemos que hacer invariablemente cada año es no tanto de la programación, porque programarnos es como que no es necesario. El número de mi página es que vámonos en el sentido con calma pero gustosos, conscientes, felices, concentrados, dispuestos. Miren, les voy a dar un tip maravilloso. Algo que nos está fallando mucho a los seres humanos son las relaciones laborales, personales, lo que quieran. Cuando ustedes vayan a tener una conversación o hay un problema con alguien, miren el ojo izquierdo. el ojo izquierdo, cuando ustedes tengan una diferencia con alguien o quieran conocerla, tiene que hacer obviamente un esfuerzo y es esporádicamente. Miren el ojo izquierdo, porque es con lo que nacemos las personas, con nuestra pureza y nuestra esencia. El ojo derecho es nuestra personalidad que hemos adquirido a través de la vida. Cuando nosotros no podemos tener una buena comunicación con alguien, vean el ojo izquierdo, para que no nos pase nada. No lo vean tan mal tampoco el loco. Como que si los vean de frente y que analicen obviamente el ojo izquierdo, ahora alguien nos va a decir en un momento el por qué, porque si nos intriga bastante, pero si alguno de ustedes sabe la razón me lo puede decir a través de las redes sociales, porque eso ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones, que el ojo izquierdo es como el reflejo del alma. Desde las redes sociales nos encantaría que nos pongan en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentren como arroba hola morelos. Ya lo saben, ahí nos encuentra y nos puede decir si ha escuchado alguna vez que el ojo izquierdo es el reflejo del alma y podemos interpretar la situación por la que está pasando la persona que tenemos en frente. Ya lo saben, en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como hola morelos. Mi angi, ahora salinos por favor acerca de esto. George, ¿tú has escuchado de eso? No, yo eso de lo del ojo y eso no, pero sí me quedo con esa duda, pero ¿qué te parece si al regresar de esta pausa nos dices que seguimos a ver? Ya volvemos. ¡Gracias!